Una de las devociones más milagrosas de Jesús niño es el niño Jesús de Praga. La historia del surgimiento de esta devoción está llena de milagros y de intervenciones directas del cielo para crear la imagen en España, hacerla llegar luego a Bohemia y desarrollar allí el auxilio a la población. En este vídeo te voy a contar la fantástica historia de la devoción al milagroso niño Jesús de Praga. Sobre fines de la Edad Media en Sevilla había un famoso monasterio lleno de monjes, pero después de una excursión de los moros de los musulmanes quedó reducido a ruinas y se salvaron sólo cuatro monjes de la catástrofe. Entre los que se salvaron estaba Fray José de la Santa Casa, que era un hombre de corazón santo y manos de artista y además tenía un amor desbordante hacia la infancia de Jesús. Y un buen día Fray José estaba barriendo el suelo del monasterio y de repente se le presenta un hermoso niño que le dice ¡Qué bien barres Fray José! ¡Y qué brillante dejas el suelo! ¿Serías capaz de recitar el Ave María? Y José le contesta que sí. Y entonces el niño le dice ¡Pues entonces dilo! Y Fray José deja a un lado la escoba, se recoge, junta las manos y con los ojos bajos comienza la salutación angélica. Al llegar a las palabras ¡Y bendito el fruto de tu vientre! El niño le interrumpe y le dice ¡Ese soy yo! Y enseguida desaparece. Entonces Fray José le grita extasiado ¡Vuelve pequeño Jesús! porque moriré de deseo de verte pero Jesús no regresó y Fray José seguía llamándolo día tras día. Al fin, un día sintió que la voz de Jesús le respondía que le dijo ¡Volveré! Pero cuida de tener todo preparado para que a mi llegada hagas de mí una estatua de cera en todo igual a como soy. Fray José entonces corrió a contárselo al padre superior pidiéndole cera, un cuchillo y un pincel y el superior se lo concedió y Fray José se entregó con ilusión a modelar una estatua de cera del niño que había visto. Hacía una y la deshacía para hacer otra porque nunca estaba conforme. Y por fin, llegó el día en que rodeado de ángeles se le presenta al niño Jesús y Fray José en éxtasis pone los ojos en él y copia al niño que tenía delante. Cuando termina ve que su estatua es igual al sagrado modelo y entonces cae de rodillas delante de ella y muere posando la cabeza sobre sus manos. Los mismos ángeles que acompañaron al niño Jesús recogieron su espíritu y los llevaron al paraíso. Y los religiosos enterraron piadosamente su cuerpo y con particular devoción colocaron la imagen de cera del niño Jesús en el oratorio del monasterio. Era una pequeña estatua de cera de 48 centímetros que representaba un hermoso niño Jesús de pie con la mano derecha levantada en actitud de bendecir mientras que con la izquierda sostenía un globo dorado y exhibía un rostro muy amable y lleno de gracia. Y aquella noche Fray José se apareció en sueños al padre superior comunicándole esta estatua hecha indignamente por mí no es para el monasterio. Dentro de un año vendrá doña Isabel Manríquez de Lara a quien se la daréis quien a su vez se la entregará a su hija como regalo de bodas. Quien la llevará a Bohemia en la capital de aquel reino será llamado niño Jesús de Praga. El pueblo de aquel reino será su pueblo y él será su pequeño rey. Efectivamente al año doña Isabel Manríquez de Lara en un viaje de recreo por la zona con su hija María se topó con las ruinas del monasterio y el prior ya el único sobreviviente le entregó la imagen del niño Jesús contándole su fascinante historia. Entonces la dama llena de alegría retornó a su castillo de la Sierra Morena muy cerca de Córdoba y aquí la leyenda deja paso a la historia. En la casa solariega de los Manríquez de Lara en la región cordobesa se veneraba desde entonces la preciosa estatua del niño Jesús. En 1566 la nieta de doña Isabel Manríquez de Lara se casó con el noble bohemio Bratislav de Persteng y en 1582 moría este noble caballero. Y así doña Isabel entregó la imagen de este querido niño Jesús a Polixena y esta imagen la consoló en su pronta viudés porque su primer matrimonio sólo había durado cinco años. Luego de su segunda viudés la piadosa princesa Polixena sintiendo las apremiantes necesidades de los carmelitas resolvió entregarles la pequeña estatua de cera. La túnica y el manto que llevaba el niño Jesús había sido arreglado por la misma princesa quien al dar la estatua a los carmelitas les dijo Padre míos os entrego lo más caro que poseo en el mundo honrad mucho a este niño Jesús y nada os faltará. La estatua fue recibida con gratitud y colocada en el oratorio interior del convento donde fue objeto de la veneración de todos esos padres distinguiéndose entre todos ellos el padre Cirilo que podría titularse como el apóstol del divino niño Jesús de Praga. La promesa del adonante se cumplió a la letra y los maravillosos efectos de la protección del divino niño no tardaron en manifestarse. En varias ocasiones se verificaron prodigios y las necesidades del monasterio fueron milagrosamente socorridas. Pero estalló de nuevo la guerra en Bohemia en 1631 el ejército de Sajoña se apoderó de la ciudad de Praga y los padres carmelitas creyeron prudente trasladarse a Múnich y durante esa época desastrosa la devoción al niño Jesús cayó en el olvido. Los herejes destruyeron la iglesia saquearon el monasterio hicieron burla de la estatua del niño Jesús y le quebraron las manos arrojándole con desprecio detrás del altar. Al año siguiente el enemigo se retiró de Praga y los carmelitas pudieron volver a su convento pero nadie ya se acordaba de la preciosa estatua pero paralelamente el monasterio se vio reducido a la miseria. Después de siete años de tanta desolación volvió a Praga el padre Cirilo en el año 1637. En ese momento Bohemia se hallaba en peligro inminente de perder la fe y la ciudad estaba rodeada de enemigos y de apremios mientras el padre superior exhortaba a los religiosos para que oraran a Dios para que pusiera término a tantos males y entonces el padre Cirilo le habló de la estatua del divino niño y obtuvo permiso para buscarla. La encontró al fin entre los escombros detrás del altar la limpió con mucho amor y la expuso en el coro a la veneración de los religiosos quienes llenos de confianza de su protección cayeron de rodillas ante el divino infante y le suplicaran que fuera su amparo y desde ese momento en que fue colocada en su puesto de honor el enemigo levantó el sitio y el convento se vio provisto de cuanto necesitaban los religiosos pero un día se encontraba el padre Cirilo en oración delante de la estatua cuando oyó claramente estas palabras tened piedad de mí y yo me apiadaré de vosotros devolvedme mis manos y yo os devolveré la paz cuanto más me honréis tanto más os bendeciré sorprendido el padre Cirilo contó al padre superior lo ocurrido pidiéndole que hiciera reparar la estatua pero el superior se negó alegando la extrema pobreza del convento sin embargo poco tiempo después el padre Cirilo fue llamado auxiliar a un moribundo quien le dio 100 florines de limosna se lo llevó al padre superior con la convicción de que haría reparar la estatua pero el superior juzgó que era mejor comprar otra más hermosa y así lo hizo pero el señor no tardó en manifestar su desagravio porque el mismo día de la inauguración de la nueva imagen un candelabro se desprendió de la pared y cayó sobre la estatua reduciéndola a pedazos al mismo tiempo el padre superior cayó enfermo y no pudo terminar su periodo de mandato y fue elegido un nuevo superior y el padre Cirilo volvió a suplicarle que hiciera reparar la estatua pero nuevamente fue rechazado entonces el padre Cirilo se dirigió a la santísima virgen y no bien terminó la oración se le acercó una señora de venerable aspecto que dejó en sus manos una cuantiosa limosna y desapareció sin que nadie lo hubiese visto entrar y salir de la iglesia lleno de gozo el padre Cirilo fue a dar cuenta al superior de lo que pasaba pero este no le dio más que medio florín que resultaba insuficiente para la reparación y prontamente el convento se vio sujeto a nuevas calamidades los religiosos no tenían posibilidad de pagar sus cuentas los rebaños morían la peste asoló la ciudad y muchos carmelitas inclusive el superior sufrieron este azoto de modo que todos acudieron al niño Jesús nuevamente y el superior se humilló y prometió celebrar diez misas ante la estatua y propagar su culto y fue entonces cuando el padre Cirilo oyó nuevamente estas palabras colócame a la entrada de la sacristía y encontrarás quien se compadezca de mí y así sucedió se presentó un desconocido que notando que el hermoso niño no tenía manos se ofreció espontáneamente a hacérselas poner no tardando esta persona en recibir una recompensa porque ganó a los pocos días un pleito casi perdido con lo que salvó su honor y su fortuna al tiempo que se multiplicaba los beneficios del milagroso niño y el número de devotos y luego la santísima virgen se le apareció al padre Cirilo y le indicó dónde levantar una pequeña capilla para el divino niño y luego en 1642 la princesa Polixena mandó edificar un nuevo santuario que se inauguró dos años después el día de la fiesta del santo nombre de Jesús a partir de allí se cuentan por miles las gracias y maravillas obradas por el niño Jesús de Praga quien se convirtió en una devoción internacional en los foros de la Virgen María hemos publicado un artículo donde hablamos mucho más en extenso sobre los milagros del niño Jesús de Praga y su link te lo dejo en la descripción de este video en YouTube me gustaría saber si tú conocías esta devoción y si le rezabas anteriormente al niño Jesús de Praga y si te gustó este video por favor compártelo con tus amigos para dar a conocer esta devoción y suscríbete a nuestro canal haciendo clic en la campanita de notificación y suscríbete